Uno que ya probó las miedes de quedar campeón en este torneo, se deja solo. Es igual, si quieres, el primer equipo es Barcelona. La audiencia ganó con el 2011 en Wembley. Así que Barcelona recibirá el primer partido, lo dirigido por Luis Enrique Martínez García. Exactamente. ¡Hértil Bayern! ¡Uff! ¡Bayer Lulic! Bayern, München, cinco veces campeón. La última vez en el 2013, también se encuentre contra el Borussia Dortmund. Y voy a pedir que vengan los representantes. Báserona en Haul Breitner.